The Walt Disney Animation Studios no ha logrado enamorar a los fanáticos desde la pandemia. Es por eso que el estudio planea regresar a lo que le funcionó, las secuelas. En este video repasaremos el calendario de estrenos de The Walt Disney Animation Studios para cine y streaming. Los éxitos en cines han sido escasos para Disney Animation Studios después de la pandemia. Raya y el último dragón fue un estreno híbrido en el 2021. No fue muy bien recibido y rápidamente pasó al olvido. En canto del mismo año se volvió tendencia después de su paso por cines. De hecho, obtuvo una muy baja taquilla, pero el éxito en Disney Plus la volvió viral en redes sociales gracias a las canciones en la cinta. Y qué decir de Strange War, estrenada a finales de 2022. Un fracaso abismal, con una taquilla pobre a nivel global, le generó pérdidas millonarias al estudio. Eso es en cuanto a películas. En series, Disney Animation Studios empezó a producir múltiples proyectos para la plataforma de Disney Plus. En el 2020 presentaron una antología de sus animaciones titulada CENIMATION. Olaf presenta Especial de Frozen llegó en el 2021 y en el 2022 lanzarían dos series de cortometrajes, uno de grandes héroes centrado en Baymax y otro de Zootopia llamado Zootopia Plus. También produjeron cortometrajes como El Us Again y Far From The Tree en el 2021. Y por supuesto, el corto homenaje a los 100 años de Disney. Había una vez en un estudio, mismo que enamoró de nueva cuenta a las generaciones que crecieron con Disney. Ahora, ¿cuáles son los próximos estrenos de The Walt Disney Animation Studios? Comenzamos con las películas. Wish, el poder de los deseos para celebrar los 100 años de The Walt Disney Company. Chris Buck y Fawn Berasunton dirigen esta cinta ambientada en rosas. El reino de los deseos en el que todos los deseos se hacen realidad. La película es protagonizada por Asha, una joven de 17 años. Al pedirle un deseo a las estrellas, estas responden con una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntos pelearán para defender a su comunidad de una gran amenaza. La cinta de los 100 años de Disney, Wish, llegará el 24 de noviembre a Estados Unidos. Ahora, pasamos con los títulos que empezaron preproducción. Disney planea estrenar próximamente el cierre de trilogía de la exitosa franquicia Frozen. Antes del estreno de la tercera cinta, Disney lanzó una audioserie de Frozen. La tercera cinta de Frozen llegaría a cines entre 2025 y 2026. Lo único confirmado es el regreso de Idina Menzel como Elsa y Kristen Bell como Anna, la nueva reina de Arendelle. Otra secuela en preproducción. Zootopia 2. Este mismo 2023, Bob Iger confirmó el desarrollo de la segunda parte de Zootopia. Recordemos que en el 2022, en Disney Plus, se lanzó una serie de cortometrajes dentro del universo de Zootopia. La historia aún es un misterio, pero prometen igualar o superar la primera parte. Lo que sí está confirmado es el regreso de Nick y Judy como protagonistas. Ahora, nos vamos con las series para Disney Plus. Iwaju, coproducida con Kugali Media, compañía de entretenimiento panafricana británico. Esta ficción es una carta de amor a Lagos, Nigeria. Se ambienta en un mundo futurista rebosante de color dividido en una isla y continente, que están separados por agua y por elementos socioeconómicos. La protagonista es Tola, una joven heredera de la isla y su mejor amigo Cole, experto en tecnología. Iwaju se estrena en Disney Plus a finales del 2023. La princesa y el sapo regresa con una serie animada para Disney Plus titulada Tiana. Joycey Sherry es la escritora y directora principal del programa. La continuación de la película animada del 2009 se anunció originalmente en el 2020 como un proyecto musical. Anika Noni Rose volverá a interpretar a Tiana. La serie llegará por fin en algún punto del 2024. Otra secuela de una película animada. Moana regresa con su propia serie para Disney Plus en el 2024. La serie musical sigue las aventuras de los personajes principales Moana y Maui, justo donde terminó la película del 2016. John Musker y Ron Clements están involucrados en la producción de la serie. Así como la serie, Disney ya está trabajando en su adaptación live action con fecha tentativa para el verano de 2025. Antes de la tercera parte, Frozen regresa con su propia audioserie. That Disney Frozen Podcast Forces of Nature, dirigido a niños de 6 y 12 años, contará con 12 capítulos con la participación de Anna, Elsa, Olaf y Kristoff. Ginger C. de ABC es la encargada de la narración de voz. Disney buscará ampliar el universo previo al estreno de su tercera entrega. Por último, el rumor del regreso de una franquicia de la extinta Blue Sky, Río. Tal y como con la era de hielo Las Aventuras de Buck, Disney producirá la tercera entrega de Río. La franquicia de casi mil millones de dólares regresa con Rey de Laurentiis al mando del proyecto. Aún se desconoce su fecha de lanzamiento y si será estreno teatral o en plataforma. Se espera el regreso del reparto con Jesse Eisenberg y Anne Hathaway. ¿Qué esperan de The Walt Disney Animation Studios en cine y streaming? ¿Acierta Disney con el desarrollo de secuelas en películas y series? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.